La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja adelanta una nueva Mesa de la Competitividad en esta fecha y lo hace con instituciones de educación superior con asiento en este puerto. El presidente de la entidad, Mauro Carvajal, se ha referido a la importancia de esta mesa. Estamos hoy cumpliendo la cuarta mesa sectorial de la Mesa de Competitividad y hoy estamos analizando todo el tema de educación a nivel de Santander y algunos datos muy importantes de la educación en Barranca Bermeja, el cual nos es bastante fructífero conocer para emprender algunas acciones que mejoren la educación de nuestros estudiantes en el puerto petrolero. También voceros de las universidades se han referido a este encuentro. El día de hoy se está realizando la presentación de algunas acciones que se vienen realizando en el departamento para la implementación de modelos educativos que respondan a las necesidades del sector empresarial y cómo se empieza a generar una articulación para responder a las necesidades. En esa actividad se encuentran empresarios, instituciones de educación superior y una gran serie de instituciones que nos presentan lo que se viene realizando en la región en términos de educación. Bueno, la idea es que con esto es poder generar alianzas y generar articulaciones que permitan rediseñar y repensar el sector educativo en pro del mejoramiento del sector industrial y empresarial. La jornada ha tenido como sede la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis de la Universidad Industrial de Santander, sede Barranca Bermeja.